Para resolver esta ecuación, a este lado vamos a dejar a todos los que tengan x y los que no tengan x a este lado. Bien, entonces x se queda más 2x, también tiene x, así que se queda, más 3x, también se queda. Listo, ahora los que no tengan x al otro lado, entonces acá 360 se queda, otro que no tenga x, aquí está, más 90. Así que cuando se traslade para el otro lado, cambie de signo, acá era más 90, ahora es menos 90. Siempre que un número se pase para el otro lado del igual, va a cambiar de signo. Ahora por acá, x más 2x más 3x, ¿cuánto será? No se olviden que acá cuando parece que no hay nada, es un 1. 1 más 2, 3 más 3, 6, 6x. Acá, 360 menos 90 serían 270. 6 está multiplicando al x, ¿verdad? Porque están juntos, está a su costado, así que el 6 que está multiplicando va a dividir. Siempre el que está multiplicando pasa a dividir. 270 entre 6, 45. Así que x es igual a 45. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!